¿Cómo estás? Bien, hombre. Mucho sin hablar contigo, Federico. Ya se te subió el éxito y no me haces caso. ¿Qué pasó, mi estimado? Claro, eso... Lorenzo Meyer para arriba, ¿no? No, hombre, mira, pura línea Lorenzo Meyer, Federico Arriola, así nos manejamos, hombre. No, hombre, ¿cómo crees? Te vamos a dar más lata ya que dijiste, mi estimado, porque ayer, como siempre, tú creando ahí polémica con los contenidos y una encuesta que llamó mucho la atención, que empezó a circular por acá en los Whatsapps, primero con el Whatsapp de Armando Vázquez, hay un Whatsapp muy importante aquí en la entidad donde estamos inscritos algunos. Y me llamó mucho la atención porque Alfonso Durazo sale a la cabeza en las encuestas si fueran hoy las elecciones a la gubernatura en Sonora. En medio de la crisis de Ovidio, encuestas estatales Morena refrenda a 12 gubernaturas, entre ellas Sonora refrendaría si fueran hoy las elecciones, dice la encuesta que publicaste. Y Alfonso Durazo y el borrego a la cabeza según esta encuesta, estimado. Pues sí, si me permites dar el contexto, primero y luego entrar al tema Sonora. Bueno, habrá elecciones de gobernador en el en el 21 en 15 estados y en Baja California el periodo de Bonilla es de dos años. Ojalá así sea, sería terrible cualquier otra cosa y decidimos hacer un ejercicio con dos empresas, tres inclusive porque recurrimos a otras porque fueron 15 encuestas y es complicado hacerlas, ¿no? y Morena se lleva 12, podrían ser 13 si en Campeche tienen cuidado al elegir al candidato, es un fenómeno bien singular el de Campeche, como partido Morena tiene 15, 20 puntos de ventaja y si pones como candidata a la que más suena Daida Sanzores, Morena se va casi al último lugar, o sea, la gente no es tonta, la gente distingue bien, si el 18 fue el año de López Obrador, el 21 puede ser el de Morena porque si gana 12 gubernaturas más las que ya tiene que son la Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Chiapas, etcétera, pues Morena gobernará además del país, la República, digamos, el 60% de los estados, siempre y cuando Morena elija bien a sus candidatos. en Sonora el estudio lo hicimos dos veces para no equivocarnos y ¿por qué dos veces? Pues dada la polémica tan fuerte en la que ha estado metido Alfonso Durazo, senador con licencia y actor secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, una polémica muy fuerte y en mi opinión un injusto linchamiento en su contra porque por lo culpan del tema del operativo fallido en Culiacán para aprender a Ovidio el Chapito Guzmán, el muy famoso Ovidio, este y digo injusto porque sabemos que Alfonso Durazo no no coordinó ese operativo, tampoco fue informado del mismo, creo que tampoco se le informó al secretario de la Defensa ni al presidente López Obrador y no es inusual que así sea, hay margen de autonomía de los ya los agentes directamente metidos en eso para operar en cuanto lo consideren que lo deban hacer y bueno, pasó lo que pasó en mi opinión hubo ahí traiciones infiltraciones y bueno, a partir de eso, de ese operativo que se frustró ha habido una campaña en los medios brutal contra Alfonso Durazo no sé si ya viste las ocho columnas o la nota más llamativa más grande de la Universal hoy en su portada dicen que como si no hubiesen notas importantes que Durazo es el funcionario con la peor reputación mediática que carajos es la reputación mediática bueno pues el Universal hace una estadística de notas periodísticas y le tuvo unas positivas y otras negativas y dicen la peor reputación mediática es la de Durazo digo con Evo Morales aquí con una protesta muy rara de policías federales que querían echar a perder el arribo de Evo ahí en el aeropuerto con un conflicto llegaron a las manos si hubo gas pimienta y estas cosas entre los policías federales inconformes y los policías de la ciudad que resolvió bien el gobierno de la Ciudad de México con cosas tan pues tan polémicas como esto de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en tantas notas así y con notas internacionales fuertes en España traen su desastre allá no logran hacer gobierno en fin el Universal pone como nota grandísima Durazo tiene la peor reputación mediática y que es eso pues que lo han criticado mucho y quien lo ha criticado pues uno de los periódicos que más lo ha criticado es el Universal yo me acordé del verso aquel de Sor Juana te acuerdas el niño inventa el coco y luego le tiene miedo estos primero le fabrican la mala reputación a Durazo y luego dicen mira nomás que mala reputación tiene bueno pues está cañón una campaña un ensañamiento contra Alfonso Durazo la verdad se metieron hasta con su hijo con su familia se metieron le han dado le han sacado yo también lo he visto yo estoy de acuerdo contigo y no se vale yo también lo escribí en mi columna proyecto Puente en imparcial no se vale yo también no se vale pero son cosas que ocurren yo creo que alguien en Sonora y lo he dicho no tengo por qué no decirlo además hasta me cae bien luego se enoja conmigo yo veo la mano aquí de un sonorense distinguido brillantísimo para estas cosas inteligentísimo que es Manuel Fabio Beltrón le da muy bien la intriga es un político hecho y derecho que que pudo haber llegado más lejos pero en fin no se dio yo creo que es del dominio público por lo menos yo sí lo sé me consta que se lleva muy mal con Durazo yo creo que Malio es el principal interesado en que Durazo no sea candidato en Sonora que no sea candidato y que gane y ha hecho crecer esta esta historia porque tú crees porque te contestó Malio y te dijo que él no estaba que se sintió ofendido Malio con lo que escribiste le di seguimiento a tu columna sí dijo Malio que él no por WhatsApp me lo dijo pero pues yo pienso que digo estoy especulando y si no es él pues una disculpa pero se lleva mal con Durazo es un hecho tiene muchos intereses en Sonora y no creo que esté a gusto con con la posibilidad de Durazo ahí porque si te fijas en medio de la crisis de Durazo de tantas críticas por algo que no fue su responsabilidad directa sigue ahí en ese cargo y con todo el apoyo de López Obrador que lo llamó con todo el apoyo con todo el apoyo de una lealtad la verdad y una dupla muy fuerte impresionante todo el apoyo bueno pero López Obrador es un señor muy inteligente yo lo conozco bien y López Obrador sabe lo que pasó si Durazo hubiese actuado mal en Culiacán ya no seguiría en su cargo estoy de acuerdo así es estar completamente seguro estoy de acuerdo entonces digo no 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 más porque le cae bien lo sostiene y lo y lo considera muy sólido en el gabinete sino porque sabe lo que pasó él pero en todas estas críticas tan injustas no no se concretaban a decir el operativo falló que hubiese sido lo natural sino muchas muchas columnas sobre todo en la Ciudad de México muchos comentarios en la radio en todas partes eran este no debe ser candidato en Sonora y no debe ser candidato en Sonora o sea hubo mucho de esto entonces pues es muy sencillo de entender hicieron aprovechar esta coyuntura toda esta crisis que tuvo Durazo para bajarlo de la contienda él y bueno nosotros teníamos planeado este experimento de las 15 encuestas pues para las fechas en que lo hicimos que fue coincidieron con el peor momento mediático de Durazo esta esta famosa reputación que hoy el universal hace nota grandísima ojo un día después de nuestra encuesta que si generó muchos comentarios o sea el el nosotros ni modo encuestamos en el peor momento de Durazo eso eso genera un sesgo evidentemente pero pues así lo teníamos planeado pero dices pero dos veces hicieron el estudio para no equivocarse y Alfonso Durazo está a la cabeza en preferencias al gobernador ¿verdad? 10 con 10 puntos de ventaja sobre este señor Borrego Gándara ¿cómo le llaman allá? Borrego Ernesto Gándara Ernesto Gándara lo careamos también pero eso no lo publicamos publicamos el el care que nos pareció más interesante con algún otro perista cuyo nombre no recuerdo creo que alguien más identificado con la gobernadora Pavlovich este o Pavlovich como dicen ustedes nosotros en Rusia lo decimos de otro modo Pablo y el y el que mejor resultado tiene con el PRI es Ernesto Gándara este borrego y aún él y en el peor momento de Durazo wow se queda 10 puntos abajo del secretario de seguridad y protección ciudadana parece muy sólida la posición de Durazo bueno en este momento de cara a su honor ahora evidentemente lo quieren sacar de esa contienda lo quieren bajar y pues el como decía no sé si Borges o Nietzsche o no sé quién uno debe tener cuidado con lo que desea porque se te cumple y no vaya a ser que se les cumpla el deseo a los peristas sonorentes de sacar a Durazo de la contienda en Sonora que lo quiten que lo eliminen de la carrera por la gubernatura de Sonora y al cumplirse ese deseo pues en una de esas lo meten a la otra carrera que es la presidencial porque Durazo tiene hoy algo que no tenía hace dos meses que es conocimiento nacional Durazo ha sido un político sin nacional estuvo con Fox y con Colosio pero en cargos muy discretos y así pero en su última actividad desde que se sumó el equipo de López Obrador ha sido más local porque armó Morena en Sonora y pues que ahora con todo este escándalo pues ya lo hicieron conocido nacionalmente me dirá alguien bueno sí pero ser conocido por temas de inseguridad perjudica desde luego que sí pero es una inseguridad primero que no provocó que heredó él y el gobierno y el país todos la heredamos viene desde Calderón y en segundo lugar pues está tratando de corregirla y en tercer lugar y aquí es lo interesante pues queda claro que es una víctima de una campaña mediática muy fuerte y las víctimas en política a veces avanzan más que los que los políticos con excelente reputación mediática porque pues pagan medios o nunca de nada que digno de comentarse ¿no? el hecho es que en Sonora sí Durazo está está fuerte a mí me parece también me parece que es competitivo aunque está lejos de Durazo Ernesto Gándara por el PRI no parece el PAN tener ninguna posibilidad y sale Javier Gándara alguien que no está haciendo ni campaña ni está prácticamente o sea de año sabático en los análisis y sigue saliendo en todas las encuestas sale Javier Gándara me llama la atención porque confirma lo que otras Massive Caller y otras como mandó decir Javier Gándara ahí con unos colegas también con Chapo Soto y otros dijo a ver pues yo mira sentado salgo a los estudios imagínate si me moviera dijo Javier Gándara y lo confirma tu estudio si pues sale hizo una campaña esta tarde hace 5 años sigue siendo una figura proeminente el PAN pues es lo que me llama la atención y hace 5 años llegó inclusive hasta como líder en las encuestas y bueno pues por lo visto y voy a hacer una broma quizá de mal gusto pues los Gándaras los Gándaras en Sonora son como los Yunes en Veracruz los hay en el PRI en España y en todos los partidos no pero guardando las proporciones maestro digo acá los Gándaras de aquí no tienen nada que ver con los Yunes eso sí te puedo decir porque no bueno hay un Yunes hay un Yunes hay un Yunes perverso y maldito en Veracruz pero hay Yunes decente también por eso te digo no y aquí Ernesto Ernesto Gándara hay que decirlo es una persona decente es una persona popular es una persona la verdad que tiene tiene raigo pero me llama la atención que el estudio que dices tú que se levantó dos veces para contrarrestar para asegurarse del contexto saca 10 puntos arriba de Alfonso Alfonso Durazo sobre Ernesto Gándara pese a la crisis y Durazo bueno Durazo acaba de ganar la elección de senador y pues es una figura conocida Moreno está en su mejor momento sí Durazo está fuerte en Sonora el señor Gándara Ernesto también 10 puntos abajo digo no es poco y creo que trabajaron juntos en algún lugar ¿no? sí sí con Fox con Fox sí con Fox en la Secretaría en particular Ernesto Gándara trabajó para Alfonso Durazo sí y hay muy buena relación por lo que sé pues será interesante si son candidatos los dos y se enfrentan y bueno finalmente Durazo resistió toda esta toda esta golpiza que le que le mandaron y y ahí está y y como están los de Morena en en el resto del país muy sólidos el único lugar que Morena pierde con claridad es Querétaro el PAN es muy fuerte en Querétaro y un caso muy interesante también en estas encuestas es el de Nuevo León Tatiana Cloutier como abanderada de Morena está en empate con Samuel García un senador joven muy pintoresco de Nuevo León de Movimiento Ciudadano que se retrata montado en camellos y estas cosas este y el PAN el PAN con un senador muy desconocido pero el PAN en Nuevo León es fuerte en fin este de Morena dependerá eh ser el el gran partido y el gran protagonista en el 21 porque el gran enemigo de Morena es Morena mismo este el desastre que trae Jai Kolpoletsky en estas luchas internas en el partido de López Obrador pues carajo este si Morena se perrediza se va a hundir el otro dato es que además de en Sonora donde insisto hay un buen candidato del PRI en segundo lugar lejano pero se ve bien en Borrego Gándara y una posición en cuarto lugar pero también más o menos buena en Nuevo León con el alcalde de Monterrey de la Garza el PRI en el resto del país no existe quizás se encamine a su extinción y con cosas como la que hicieron ayer lo correcto ayer en el Senado habría sido votar de nuevo por Rosario Piedra que yo considero una excelente persona pero era justo que hubiese habido otra votación no la hubo porque el PRI apoyó a Morena a todos los senadores del PRI los senadores de senadora del PRI de Sonora Silvana Beltrón es la que está y el resto de los senadores Osorio Chón Claudia Ruiz Macié todo eso híjole el PRI ahora sí parece estar llegando a su etapa final y pues ojalá Alejandro Alito Moreno el dirigente PRIista pues pida licencia y y se vaya porque si no va a pasar a la historia como el enterrador del PRI una situación ahí como van Federico por último por el tiempo ¿tú crees que Beltrones realmente esté detrás? porque yo lo he visto de muy bajo perfil a Sonora aquí por ejemplo alejado de Sonora o con la clase política de gobierno de Sonora lo he visto con un perfil bajo que nunca había visto a Malio es decir hasta vamos a decirlo hasta retirado ya de la polémica la verdad a Beltrones y mira que yo lo he criticado y fuerte pero también digo hay que poner las cosas en su justa dimensión no veo yo con ese ánimo a Beltrones tal vez alguien que tenga aquí en Sonora pero a él a él no lo veo yo con ese ánimo este pues mira yo sé que porque sé porque me chismean cosas que Beltrones le han enviado mensajes a Durazo en el sentido de oye dile a Alfonso que no tengo problema con él que no me voy a meter que pero que tenga que tenga cuidado que desde la Secretaría de Seguridad no va a llegar o sea le ha dado consejos a través de de otras personas lo sé diciéndole que le pida a López Obrador que deje esa Secretaría desde ahí es muy difícil llegar y yo yo no voy a estorbar yo no quiero no quiero más etcétera y también sé que Durazo pues no ha contestado nada ha escuchado eso y ni siquiera lo ha hablado con Durazo ni con Beltrón pero ellos saben que es cierto entonces cuando mal ayuda a ese argumento desde la Secretaría de Seguridad no más y meses después a la primer crisis de seguridad las críticas algunas normales y periodísticas por un por un tema en el que no se evitó la violencia se convierten en en una exigencia nacional de que Durazo no vaya a Sonora pues yo digo bueno pues además no veo a nadie con respeto para los políticos sonorenses con capacidad de influir en tanto periodista de la Ciudad de México no veo a nadie más de Sonora ni a nadie más interesado en Sonora pues digo pues eh a ver a quién es Durazo piensa esto coincide contigo por ejemplo eh pues no lo sé no he lo he escrito muchas veces esto si he visto a Durazo este lo veo de vez en cuando y no 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 toco este tema con él porque pues para para qué hablamos más de de otras cosas más nacionales y pues digo para qué le preguntas a alguien que está en una en una crisis sobre esa crisis como que como que para qué muy bien pues no lo sé pues ahí está yo lo pienso yo y bueno ya veremos si mal yo mando otro whatsapp y con gusto se lo publicaremos muy bien pues ahí está ya compartimos la nota también del estudio para diseccionarlo todo por lo pronto ahí está y pues te seguiremos consultando mi estimado si nos lo permites ya sabes retomamos comunicación con mucho gusto Federico te mando un abrazo igualmente un abrazo a todos los igualmente Federico tiene teléfono en la Apple Store en su iPhone tiene Android en Google Play también proyectopuente.com.mx el portal de mayor impacto se va a desplazar se puede mover con el teléfono ustedes de su auto también y en la señal de MediCable en el 151 voy a un corte y vuelvo con más información yo la verdad si veo a Amalio muy alejado lo veo no con ganas yo también tengo información de Beltrones y no lo veo con ganas ahorita de pleito no lo veo con ganas de estar en la polémica de estar incidiendo ahí sí difiero con Federico Arriola la verdad en ese sentido sin embargo pues bueno él está de alguna manera contribuyendo a este debate y lo más interesante con lo que me quedo es que pues Alfonso Durazo en medio de todo esto lo que sirve es una campaña contra Durazo que se les ha pasado la mano e injusta yo también y qué números tan interesantes ahí está toda la encuesta la vamos a subir ahorita también de cómo dice Federico lo hicimos dos veces para no tener error y para corroborar Alfonso Durazo a la cabeza 10 puntos sobre el PRI en el peor momento y esa es la fortaleza de acuerdo a este estudio y el hombre pues ahorita o de los hombres más cercanos al presidente que es Alfonso Durazo el sonorense volvemos el alcalde Kiko Munro ahorita la alcaldesa Hermosillo y más aquí en Proyecto Puente también el dirigente del PAN el dirigente del PRI Ernesto Lucas también voy a cerrar con él se pone bueno el programa Olimps y más el programa Olimps